Para cerrar, tomamos agüita mientras ganamos, porque ni siquiera, ni siquiera estoy preocupado Oh por dios, llame un poquito con este gigantón, ¿eh? Un poquito me he preocupado ¡Miren, sin manos, como un joven! Oh por dios, se puso horrible esto ¡Aguanten, mátenlo al gigantón que lanzó todos sus yetis! ¡Oh no! ¡Oh por dios! ¡Oh no! Ojo que tengo 135 gemas, así que vamos a comprar de una vez el lanzaguisantes de fuego, ¿ok? Y seguimos comprando cosas, ¿ah? El cacahuate me gustaría comprarlo también No sé qué hace, pero llegaremos pues eventualmente a tener para comprarlo, así que ahí vamos Por ahora también vamos a coger nuestra recompensa gratis, muchas gracias Lanzamaíz, zeta pezuñuela, juncos de eléctricos, por favor, dámelos todos compita Yo compro todas las plantas, ahora he aprendido que comprar las plantas es una cosa pues vital Muy bien, seguimos entonces reclamando los premios, vamos a seguir con las celebraciones creo yo Ya debo haber recargado lo necesario Reclamar Dame mi premiocito, miren cuántos premios te dan, qué bonito, la pincha roca Me encanta Dame el dinerito Sé que también muchos de ustedes están ansiosos y me incluyo, ansiosos de que continuemos con el modo historia Ya lo haremos, pero vamos a darle un rato a los eventos cumpleañeros también, ¿no? Hay que poner un balance creo yo, un balance mis maguitos y maguitas Muy bien, preparados, listos, a plantar Ok, esto es, esto que estaba bugueado la vez pasada, que podía jugarlo cuantas veces quisiera Una cosa de locos Vamos a ver si esta vez se mantiene eso o si no se mantiene eso Estoy hecho un locardo tratando de romperlo todo Ay, este apestoso, oigan, me pone de mal humor ese, ese bicho abuelito, ¿ah? Ese bicho abuelito triste me pone, oigan Triste me pone el bicho abuelito, ¿ah? Ahí nomás bicho abuelito, ¿ya? Ahí nomás Que te quedes sin piernitas, ya bicho abuelito Otro bicho abuelito, dimen Otro bicho abuelito, dimen Me ponen nervioso los bichos abuelitos, la verdad Va a perder, creo Uy, se murió, menos mal Ahí están, los bichos abuelitos haciendo de las suyas, ¿ven? Entonces los bichos abuelitos sí que son un problema Sí que son un problema los bichos abuelitos ¿Por qué le digo bichos, ah? Son zombies, estoy loco, ¿se dan cuenta? Ya, incoherencias Perdí Perdí automáticamente Perdí, imposible este, este nivel Simplemente imposible Simplemente no tiene ningún sentido este nivel O sea, ningún sentido Usa ulti acá Usa ulti ahí Traca, traca, tren, traca, traca, tron Traca, traca, tren Traca, traca, tron Simplemente no tiene sentido el nivel Simplemente es un nivel sin sentido Mis maguitos y maguitas Perdí Perdí No hay salvación para mí No hay salvación para mí A menos que se gastó eso Ni modo Bueno, ya no tengo No tengo ulti Usaré un ulti acá, supongo Aunque en verdad, ¿pa qué? Ya, ¿pa qué? Así, ¿pa qué, amigo? Lo usaré igual, ¿ah? Lo usaré porque me Porque ya Total Total, así son las cosas ¿A quién se tragaron, ah? ¿A quién se tragaron? Me gustaría saber Se vienen con todos los diábolos, ¿ah? Eso sí les voy a decir Si yo consigo aguantar esta fila En la que falta La pezuñadita Pues la hago linda, ¿ah? Vamos, aguanten No se murió, en serio Mátalo, mátalo, mátalo Traca, 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 tren Traca, traca, tren Ya, creo que gano Porque Así se metan Ya no va a importar Porque tengo ¿Cómo se llama? Tengo salvei Tengo podadoras Ya, estuvo duro esto, ¿ah? Estuvo duro, no lo vamos a negar Ya, muéranse todos, por favor Wow, qué difícil, oigan Últimamente las fiestas de De estrellas Son cosas serias Cosas serias Son las fiestas de regalo Eso Nervioso me ponen, oigan Pero bueno, esto ya está Así que Next Por favor A ver Regalito especial Dardachofa Frijoláser Dos mil monedas Me encanta Muchas gracias Veo un anuncio Y a jugar Eso es lo que me deja Jugarlo ilimitado ¿No? Eso es bien loco, oigan Que te dejan jugar ilimitado Pero es una locura Bueno, ahora ya no me deja No sé por qué Así que Vamos a seguir con el evento Cumpleañero, ¿ok? Vamos a seguir Con el evento Cumpleañero Debería gastarme Estas plantas, oigan Que tengo ahí Acumuladísimas Millones de plantas Millones de plantas Tengo ahí acumuladas Muy bien Seguimos acá Tenemos 27 días Así que sobrado Deberíamos acabar este evento Sobradazo Vamos al día 9 Del evento Cumpleañero Vamos para allá Sobrevive a los porrazos De cumpleaños Ok, ahora se vienen Esos diablos Miren, hay uno acuático Qué demonios Ya, muy bien Me están dando libertad Para yo elegir lo que quiera Así que ya sabemos Mi estrategia Más o menos Base Juncos eléctricos Debería probar Al pezuñín de fuego ¿No? Al lanzaguisantes de fuego ¿Por qué no? Vamos Vamos a probarlo Vamos a probarlo Al lanzaguisantes De fuego Ese me va a servir Bastante En las tierras Congeladas ¿No? Ahí nos va Nos va a hacer De muchísima ayuda El compita Ahí nos va a hacer De bastante ayuda Muy bien Vienen los Surombis Surombis are coming Vamos Pesuñuelos Defiende ahí Eléctrico Defiende ahí Junco eléctrico Vamos Pero abajo Pues disparale al sombo Disparale al don sombo No le disparan al zombie No le disparan al zombie Oh por dios Disparale amigo Disparale Lanzaguisantes de fuego Vamos Disparale Vamos Mátalo Ya se electrocutó Ok, raro Raro lo del Oh por dios Congélalo 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 Oh no Oh no Se sale de control Rapidazo Esto Oh no Oh por dios Oh no Vamos Más lanzaguisantes Me está gustando El lanzaguisante de fuego Me está gustando bastante Eso si les voy Les voy a informar Mátalo Ya se vienen Los cumpleañeros Yo creo que usamos Ulti con gelina Acá Ya Ahora Electrocútalos A los que quedan Vamos Oigan Que es esos pulpos Demon Que están apareciendo ahí Hacen sushi De mis plantas Los pulpos Diabolo Por favor Amiguitos Oh no Están Están como que poseyendo a las plantas Ya Fuego ahí Ulti Ulti del fuego Bloom Que buena Quema todo el suelo Está buena la planta de fuego Está buenísima Oigan Está mil puntos Vamos Aguanten muchachos Acá Ulti 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 Vamos Aguanta Papá Ulti Ahí El gigantón Ulali Ulalú Se vienen con todo de arriba Vamos Quémalos Bloom Ya está Bien jugado Uy no Vienen los sushis Ah Esos son los zombies Sushiverteanos Ellos son el problema Los que vienen con cabeza de pescado Son los que te mandan los pulpos Y te Te llenan toda la La zona de pulpos ¿No? A ver calcílanos ahí Pum Vamos Que se muera Que se muera el gordote Vamos Ulti 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 Aguante muchachos Wow Cuanto aguanta este grandazo Oigan Este grandazo es de los bravos Que se muera Por favor Oh por dios Ya está electrocutado Oigan Estuvo difícil Estuvo difícil El nivel 9 De compleaños Muy complicado Ah Muy complicado Pero me van a dar mi premio Sarsamora Ah no Todavía no Ahorita me lo dan En el siguiente nivel Nivel 10 Oye yo creo que si voy a desbloquear las sarsamoras Ah Yo creo que si la hago Oigan Sobrevive a los porrazos de cumpleaños Muy bien Full fuego Me gusta Full fuego Así que ya sabemos que hacer Vamos a traer full plantas de fuego Este de acá Vamos a traer A quien más Eh Nada más Este será Pues este Este Y plantita Ya vamos Full plantas de fuego El día de hoy Ah Preparados Listos Go Parara Comenzamos con 525 de 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 soles Es bastante Ya comenzamos a quemar De una Así de frente No más De frente no más Y ahí se vienen Poner uno ahí Porque justo vienen los zombos Por allá Aunque bueno Tampoco es que sea la gran cosa Porque Congelar a ese zombie Pesuñín Tampoco es tan bueno Gastarme un congelín En ese zombie Apestoso Tampoco es la gran idea Tampoco es la gran idea Pero ahí vamos Me están gustando Estos disparadores de fuego El lanzaguisante de fuego La verdad es que me parece Una buena cartita Una cartita sólida Por lo que estoy observando A ver vamos a poner otro acá Otro acá Vamos a hacer una fila De disparadores de fuego Primero Otro ahí A ver un explosivito ahí Um Listo Cachuf Uy no Y este amigazo de acá arriba Uy no Se armó 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 Se puso horrible arriba Ok Bueno Creo que perdí a mi A toda mi fila Ahí de arriba La perdimos toda la fila Se perdió Se perdió todo Y abajo quieren hacernos la misma Y arriba caballero Voy a dejar que se los coman Nomás No hay de otra A menos que Los haga explotar No ya muy tarde Muy tarde Muy tarde Muy tarde Ya Wow Miren abajo No puede ser Explótalos Explótalos Boom No pues Amigo No pues Compañero Como hice una locura De tamaña De tamaña Tamaña tontería Miren acá No saben que Ahí no más Ahí no más amiguitos Se me queman Se me queman Miren lo que hice Abajo Oigan Ya Métele turbo Papá Ya tenemos ultis Y yo creo que los ultis Los vamos a tener que gastar Pero ya 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 Acá Ya ahí va Ahí va ulti Bien quemado Otro eléctrico Por favor Vamos Electricane A ver ulti acá Calcínalos Ulti acá Calcínalos Ya Bien jugado Creo que ya estamos Creo que ya estamos Vamos muchachos Ulti acá Listo Ulti acá Perfecto Listo Calcínalos Uff Se pone serio Pero uno tiene que Dominar las cosas Reclamar Sarsamora Diez Sarsamoritas Vamos Vamos Siguiente nivel Faltan Me quedan seis niveles más Por jugar Con la energía que tengo Seis nivelotes más Eso está bueno Oigan ¿A quién invitamos A la fiesta de cumpleaños Girasol? Ya lo sé Invita a todos los zombies Total ya están aquí Sobreía a los porrazos De cumpleaños Muy bien Han invitado a todos los zombies Supuestamente Esos no son todos los zombies Pero son varios Son varios Son varios zombos Ya Este 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 me encanta ¿No? El pezuñín que empuja hacia atrás Este Y que ponemos Eléctrico Siempre el eléctrico El eléctrico es clave Muy bien Hay que defender a estos pezuñuelos ¿No? Ya ok Let's go Vamos Aguantemos Vamos a Vamos a Vamos Girasoles Listo Miren Cebolla 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 Cebollín Señores Aguanten Siguiente Me pregunto El podarrábanos Ulti con ellos Quiero probar el ulti Quiero Quiero probar el ulti Aunque están Son súper buenas Esas Esas plantas Oigan Miren Cómo hacen el daño No pasa a nadie Ellos más los eléctricos Es muerte asegurada Para los zombies Vamos a probar acá A ver Ajá Miren Qué buenazo Saca como que sus pequeñines Oigan Qué bien Estas cartas Estas plantas Estas cartas Son cartas Al final Son cartas Las que tú eliges Cartas Plantas Lo que sea Pero son buenísimas Oigan Vamos podadora Blink 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 Ahí va uno Ahí va otro ulti Ya está Buenazo Me encantó la podadora Ahora la quiero Oigan La necesito La podadora ¿La tendré algún día? A la podadora Me gustaría Me gustaría A moi A mí me gustaría Ok Sobrevive a los porrazos De cumpleaños Muy bien Tenemos otro zombie demon Ahí Y hoy día También vamos a continuar Con la historia Probablemente hoy día Terminemos en este video Vamos a terminar Con el mundo Congelado Así que atentos Atentos A eso Porque hoy Hoy lo acabamos De todas maneras Hoy le ganamos Al doctor Zombos Pero antes pues Vamos a hacer lo del Lo del evento Mis maguelos y maguelas Boom 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 Listo Los tres Ahí dispararon Me encantan Estos apestosos Me encanta que mezclen Mecánicas de otros mundos También ¿No? A ver Ahí vienen los zombies Ahí viene el zombie El zombie bufón El zombie jan luigi El zombie jan luigi bufón Gran jugador Gran arquero Jan luigi bufón Vamos Blim Blim Ahí va este apestoso Blum Ahí está Listo A su casita nomás A su casita nomás Vamos muchachos Electrocuta los Electrocuta los zombos Se vienen con todo Blum No tanto No tanto con todo Ya No tanto como que con todo Con todo Vamos Electrocutado Excelente Vamos a matar acá Blim Vamos a matar acá Blum Perfecto A ver muchachos Aguanten Aguantenlo A ver un puñeterín por ahí Uy ay ay Se pone serio esto ah Se pone serio esto ah Ay se meten con todo No Ahí nomás Oh no Se metieron con todo ahí abajo Se metieron con todo Rocky ahí abajo Hora del puñetero Placo 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 Blim Otro 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 Placo 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 Blum Grande puñeteritos Grande puñeterín Blum Oh Blum Blum Vamos Aguanten muchachos Vamos puñeterín Placa placa plin Placa placa plum Placa placa plen Placa placa plen Ulti Vamos Electrocutalo Pero pégale al giganto Pero pégale al giga No se muere el giganto Congélalo Como lo mato este giganto Le meteremos ahí un puñeterín Ya está se murió Listo Buen nivel Buen nivel Buen nivel El cumpleaños Nivel 13 Muy bueno Vamos siguiente Rapidito nomás Next Next to do this Next to do this Sobrevive a los porrazos de cumpleaños ¿Quiénes vienen ahora? Ok Es el grandote Más cosas congeladas Para Limpiar rapidito Esas cosas congeladas No puedo traer a la papuela No te dejan Ven No te dejan traer a la papuelongus Estos apestosos Entonces ponemos esto Y esto A plantar Let's go Muy bien Preparados Listos Go Vamos a poner al rabanito De este Bueno no es el rabanito Este no me acuerdo como se llama Pero esta carta que descongela a su alrededor es buena Es una buena plantuki Es una buena plantuki Ahí va Vamos a plantarlo ahí Listo Ahí va Descongelando Descongelando y matando Pues no Por partida Doble Los quiero ver a estos apestosos Vamos Descongelando y matando Muchachos Vamos Bien jugado Junco eléctrico ahí Ya tenemos un junco electric ¿Quién por allá? Vamos a poner otro de estos acá A ver muchachos Aguanten chicos Aguanten Por favor Aguanten 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 Otro eléctrico ahí Vamos Ya Uy ahí ahí Se pone horrible esto Uy ahí ahí Se pone horrible Pero saben que vamos a hacer Ah Una jugada desesperada Los congelamos a todos ¿No funcionó? ¿No funcionó? Oh no Aguanten Ulti 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 Blim Bien jugado Ya otro de fuego ahí Eh Un pateador Un pateador para atrás Este 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 Ya vaya para atrás Vaya para atrás No puede ser Ulti Ah para que no se lo coman No Dios Todo mal Todo mal Mis maguelos y maguelas Todo mal Todo mal Se vienen con todos Estos apestosos No Ya no hay salvación para mi Creo ah Creo que el fin está cerca Oigan Creo que el fin ha llegado Oigan No hay nada que hacer Más que poner eléctricos Por todos lados Y rezar Porque algo Algo Algún milagro Ocurra Bueno Me van a salvar Las podadoras Creo Pero igual no es la manera ¿No? No es la manera de ganar Oigan No es la manera de ganar Plantas contra zombies Ya está Se los comieron a todos Y bueno Le metemos ulti acá Para que lo electrocuten ¿Ya? Listo Bueno Ni modo Se sufrió Se sufrió En el nivel 14 Se ha sufrido Vaya que se ha sufrido Muy bien Nivel 15 Let's go Uy me encantan esas plantitas Que potencian a las de acá Me gusta Son plantitas nocturnas Y tenemos Come lápidas Vamos a ponerlo Porque hay muchas lápidas Que comer Esta que hace Arroja brotes explosivos Bueno Yum Yum Ok Ni modo Es lo que hay Es lo que hay ¿Qué más pongo? Vamos a probar A este apestoso Vamos a probar cosas Y al puñeterín Listo Vamos a probar cositas ¿Qué más da? Miren acá me van a dar Un montón de solcitos A ver Bloom Me encanta Me encanta como rompen todos Ni siquiera he tenido que traer A este amigazo Pero bueno Lo ponemos A ver Más soles Porfa Más soles Porfis A ver Un eléctrico ahí A ver Más de estas Boom Otra va ahí Potenciadísima la muchacha Ahí va otra Vamos Blim A ver Otra 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 Vamos a potenciarla Bloom Potenciadísima la compañera Vamos A ver Quiero ver ese ulti ¿Ah? Quiero ver ese ulti Muchachonas ¿Ah? Úsalo Bloom ¿Qué hizo ¿Qué hizo? Oh No No Papuela defiende Oh por Dios Son muy fuertes Oigan 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 Que no te dejan respirar Acá No te dejan respirar Miren ese zombie demon Ya me tragó arriba Ya me tragó el desgraciado Ya Ya se tragaron todo Por Dios Pero es que miren la cantidad de zombies Que hay aquí No tiene sentido No tiene sentido No tiene ningún sentido La cantidad de zombies de ahí Es simplemente impresionante Más eléctricos Por favor Eh Ya perdí ¿No? O sea ¿Cómo lo dudo? ¿Cómo dudar Lo que ya se ve? Lo que se ve Lo que se ve No se pregunta Ya perdiste Pepauri Ya perdiste Puedes luchar Te puedes defender Sobre todo arriba Deberíamos defendernos hermanos Sobre todo ahí arriba Deberíamos defendernos Así que un puñetero bien puesto Y un ulti bien colocado Ojo Otro puñeterín bien puesto acá Y su ulti bien colocado ahí Bueno Contra todo pronóstico Pudimos eliminar a los zombies ¿Ah? Costó Es verdad Pero se pudo Se pudo Victoria Reclamar Dame mis Mis joyotas ¿Cuántos faltan? Son 31 niveles Es como una campaña nueva ¿No? La campaña de cumpleaños Como una campañita nueva Interesante ¿Ah? Muy interesante Creo que me falta el último nivel De ahí nos vamos a terminar El mundo del hielo ¿Ah? De ahí nos vamos a luchar Contra el Dr. Zombos congelado El Dr. Zombos congemiel Listos a plantar Muy bien Uy solo tengo esas tres ¿Esta qué hace? Uh la la A ver Vamos a poner Ah Tengo que armar mi defensa The zombies are coming A ver Un sapolio ahí Un sapo el hongus Por acá Vamos poniendo sapo el hongus Y vamos poniendo Duplicadoras ¿No? He debido ponerme Avivarme antes ¿Ah? He debido avivarme antes Con la La colocación De De plantas ¿Ah? Ok Se vienen más Uh la la Se vienen con todo Ya creo que es hora de probar A la ruedita A ver que hace A ver que hace Oh hermosa Me encanta La ruedongus A ver bling Ahí va otra ruedita Claro cuando estás en peligro Lanzas el ruedón Y no pasa nadita Está buena la ruedita Está fácil esto ¿No? Está facilito Uh la la ya Dejó de ser facilito Vamos Lanza ruedita Pon otro disparador ahí No tengo ulti Métele ahí el ulti Traca traca trin Traca traca trun Vamos muchachos Otra ruedongus Por ahí Oigan pero no hace Casi nada de la ruedita ¿No? Oh no Ruedita Oh no Oh no Se tragaron a los apuelos Oh no Disparador Bipetidora Vamos Troco 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 trun Eh troco trin Otra 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 ulti Traca trun Traca trin Traca trun Vamos muchachos Aguanten muchachones Troco trin trun Troco trin trun Troco trin trun Vamos Troco tricatrín Troco tricatrín Troco tricatrín Troco trun Troco trun Vamos Traguen ahí Traguen ahí Otra bipetidora por allá Vamos Le saco Ulti 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 Traga ahí Traga ahí Traga ahí Vamos 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 Bipetidora Blim Ulti 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 Del sapo Blum Ahí va Ahí va Bien jugado Bien jugado Otro ulti del sapolio acá Ajá Listo 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 Y bipetidora Uff ya está Buen nivel Me gustó Entretenido Miren me sobraron un montón Un montón de soles Ya ya está Ya no podemos hacer nada más Del evento por ahora Así que Mientras eso recarga Nos vamos nosotros Al modo aventura A terminar Lo que nos faltaba En el modo aventura En el modus aventura Vamos a las cuevas congeladas Ahí desbloqueamos otro mundo Estoy emocionado Por el siguiente mundo Vamos Dos nivelitos más Y llegamos a Zambos Planea tu defensa Y destruye a los zombies Ok Es planear la defensa Muy bien Vienen los zombies ahí Prehistóricos Tenemos 2500 soles Vamos a poner Full juncos eléctricos Y la hacemos linda Creo No necesito más Y bueno Pueden ser estos apestosos Fueguinchi si queremos Pero me la voy a jugar Por los juncos eléctricos Únicamente Por los juncos eléctricos Únicamente Ahí vamos Ahí vamos Blim Blim A Blim A Blim A Bloom A Blam A Blem A Blom A Blim A Blom Me la juego con todo Por estos eléctricazos Yo tengo fe Yo tengo fe En que van a funcionar Mis maguitos Y maguitas Listo Ya está A por ellos Una fila de 4 eléctricos Vamos Let's go A ver En automático esto A ver que pasa Lo bueno de estos graciosos Es que miren el rango Que tienen para atacar Es una cosa de locos Son buenísimos Hasta la primera fila Ataca Es una cosa pues de orates Mis maguitos y maguitas Realmente es de las mejores cartas Que yo tengo No sé si sea de las mejores cartas Del juego Pero Lo parece al menos Pareciera ser de las mejorcitas Cartas del juego Oh no Oh no Oh no Me lo congelo Ulti 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 Vamos Ay 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 Menos mal que entre ellas Se ayudan también ¿No? Menos mal que entre ellas Se van limpiando Porque si no estaríamos bravos Otro ulti Vamos Ulti 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 Ya bien jugado Creo que todo está bajo control Ya no importa Se congelan Pero al toque Entre ellas mismas Se van descongelando Ya ven Entre ellas mismas Y el ulti ayuda también No Una cosa de locos Esto Una cosa de orates No tienen pierde Estas plantitas No hay pierde Vamos a meterle un par de ulti Ya para cerrar esto Para cerrar Tomamos aguita Mientras ganamos Porque ni siquiera Ni siquiera Estoy preocupado Oh por dios Ya me preocupo Un poquito con ese gigantón Un poquito me he preocupado Oh por dios Se puso horrible esto Oleada final Vamos Aguanten Mátenlo al gigantón Que lanzó todos sus yetis Oh no Oh por dios Aguanten Agua Mátalo Mátalo No Uff Ya se murió Queda el de abajo Vamos Ya están lanzadas sus pezuñas Vamos muchachos Aguanten Vamos muchachos Vamos Vamos muchachos Vamos muchachos Vamos muchachos Penetraron las defensas Al final Entraron Oigan Entraron Ya no se si lo llega a matar A este grandote Ya no se Pero bueno Tenemos al castor Como ultima linea De defensa Nuestro castor Roberto Grande castor Grande castor Ya dame Dame el dinerito Jueguito Muy bien Seguimos avanzando Oigan yes Oigan yes Oigan claro que si Quedan dos niveles Para pelear contra el Doctor Zambi No se porque le han cambiado El nombre Para mi El es Y siempre será El Doctor Zambos Es y siempre será El Doctor Zambos Para mi Oigan Oigan claro Oigan claro que yes A ver Muy bien Nivel 29 Let's go Sobre el ataque Zambi Con las plantas Que te dan A ver Que plantas me dan Esa es la gran pregunta Que plantas me dan Listos a plantar Ok Solcitos normales No tengo con que Derretirlas No No tengo ni papuelas Como derrito esto Como demonios Derrito esto Esta medio complicadillo A menos que lo pongamos A el Ah ok Ellos las derriten Ya Ok Se viene El apestoso Por debajo A ver Comete la cebollita Comete la cebolluki A ver Ya muchachos Aguanten Ah Los quiero ver Aguantar Ah Los quiero ver Aguantar A todos Ah A ver No debí ponerla Ahí Que mala Que mala jugada Se lo van a comer Obviamente Ya aguantalos ahí Aguantalos ahí Ahí la arreglamos Un poco Ah Ahí la arreglamos Un poco Vamos muchachos Vamos muchachos Vamos Vamos muchachos Vamos muchachos Vamos muchachos Vamos Vamos muchachos Ya se quieren venir Por acá Pero si nosotros Plantamos esto acá Y plantamos esto acá Pues las cosas Mejoran para Para nosotros Para grandes Y pequeños Vamos ahí Ponemos un fueguinche ahí Parece un nivel interesante Este Porque está bastante Larguito Pero nos dan Las formas De defendernos Nos las dan Vamos a poner Otra papuela acá Y seguimos poniendo Estos disparadores Así Acá Están siendo claves Creo yo Están siendo claves Porque están atacando En unos ángulos Bien locardos Bien locardísimos Los angulitos Vamos muchachos Vamos muchachos Vamos Vamos muchachos Vamos muchachos Vamos muchachos Vamos Vamos muchachos Se vienen con todos Los apestosos Se vienen con todos Los apestorrientos Se vienen con todos Los apestos Uquis Ulti A bloom Listo Ya está Debí gastar ese ulti No lo sé Me estoy quedando sin espacio Para colocar plantitas Me estoy quedando sin espacio Así que vamos colocando Más de estas Ahí va Una papuelongus Ahí Vamos a calcinar Muchachos Miren abajo Se vienen con todo Ulti por favor Ya está Bien jugado ese ulti Bien colocado ese ulti Buen ulti Buen ulti Caray Vamos muchachos Sigan disparando Vamos muchachos Vamos Vamos muchachos Vamos Disparale ahí Disparale allá Disparale a Yugi A Yugi Gugi Ulali Ulalo Ulalú Ulali Ulale Ulalo Ulalú Ulalú Ulala Ulalú Ulalú Se pone bien bravo Las cuevas congeladas Pero yo creo que ya la hicimos Esta plantita de fuego Ha sido clave Clave les digo Clave para la supervivencia Oleada final Recién es la oleada final Ojito con eso Vamos a usar ulti Cuando sea estrictamente necesario Ahora Ahora nunca Blum Buena metralleteada No se que tan bueno fue la verdad Ahora que lo analizo Con la cabeza fria No se que tan bueno fue Vamos muchachos Aguanten Aguanten muchachones Con todo Con todo Con todo Con todo Con todo Se viene el Tactus Zambos Que bonito Dame esta pezuñada, hermanito Falta un nivel, o sea, el próximo, ¿no? Ya nos toca pelear contra el Dr. Zombie, ¿o no? A ver, dinerito Se voy a Tordidora, lanza chiles Ok, muchas gracias Muy bien, se viene, creo, ¿ah? Se viene el tacto El tacto zombie ¿Sí o no? ¿Sí o no, jueguito? Sí, a ver, a ver El tacto zombie Uru des, uru san, uru kun Uru watari, uru mashta Qué bonito ¿Qué nos va a decir ahora? Bienvenidos, Dr. Zombie, tener pregunta prehistórica para patéticas amigas plantas ¿Por qué cazar tacos? ¿Ser taco únicamente taco? ¿Ser trampa? ¿Ser truco? Vosotros pensar en ello, buajojoa, unga unga Penny, ¿qué pasa con mi taco? Usuario Dave, ignora el taco, ignora los insultos Hora de luchar contra el Dr. Zombie Ok, muy bien La base del Dr. Zombie, ¿ah? ¡Oh! ¡Qué genial, está en un mamut! ¡Qué buena! ¡Qué bien! ¡Qué bien este boss! ¡Qué bien este boss! Vamos a darle Ok ¡Oh, la, la! Nos va ganando terreno el Dr. Zombie Ya, interesante Interesante Nos va ganando terreno, ¿ah? Nos va ganando terreno No se lo podemos permitir, ¿eh? No se lo podemos permitir ¡Uy! Nos va a quitar una plantita ahí Vaya para atrás ¡Oh! Y me confundí Planté sobre la planta que ya tenía No, todo mal Todo mal Todo horrible Todo espantoso aquí, ¿ah? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, no! Se fue todo el Demon Se fue todo el Red Demon Perdí, creo Perdí Así de simple Perdí Se acabó Ah, no, sigo vivo ¡Vamos! Oigan, está bien difícil esto ¡Ja, ja, ja! Está bien difícil esto Miren a ese gracioso ¡Mándalo para atrás! ¡Mándalo para atrás! ¡Ese gracioso! ¡Aguanten, muchachos! ¡Aguanten! ¡Vamos! ¡Descongélamelo! ¡Descongélamelo! ¡Vamos! ¡Vayan para atrás! ¡Vayan para atrás! ¡Vayan bien para atrás! ¡Blim! ¡Vamos! ¡Aguanten! ¡No le hago nada de daño al Dr. Zombie! Le tengo que romper sus defensas primero, ¿no? Por lo visto Por lo visto eso es lo que hay que hacer, ¿ah? ¡Vamos, muchachos! ¡Aguanten! ¡Bloom! 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 ¡Sí le estamos haciendo daño! ¡Miren! ¡Está stuneado! ¡Se stunea! ¡Ah! ¡Se stunea! Y luego de que se desestunea otra vez Le tienes que romper las defensas ¡Interesante voz! ¡Interesante voz! ¡Confío en que saldremos campeones, ¿ah? ¡Confío en que saldremos campeones! ¡Vamos, muchachos! ¡Aguanten! 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 ¡Rómpale todo! ¡Rómpale todo al Zombos! ¡Rómpale todo al Don Zombos! ¡Vamos! 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 ¡Vaya para atrás! ¡Vaya para atrás apestoso! ¡Ya! ¡Ahora nunca! ¡Se está bañando! ¡Mírenlo! ¡Se está echando ahorita! ¡Qué tan rápido! ¡Ah! Es que lo hicimos basura, pues Lo hice basura con la cantidad de plantas que tengo Ya no aguante el pobre Zombie El pobre tacto Comenzó difícil ¡Mírenlo! Ya lo tengo seco ya Ya lo tengo seco al pobre No, pobrecito ¡Pobre tacta! ¡Pobre tacta Zambos! ¡Pobre tacta Zambos! ¡Uridés! Y pensar que al comienzo comencé asustado, ¿ah? Ya se fue a su casa el pobre Ya se fue a su casita Nos dejó una llave, miren Mírenla A ver ¿De qué va la llavezuela? Bueno, obviamente es para desbloquear el siguiente nivel de la aventura Parece que es un nivel así, medio de cultura antigua, ¿no? Bien hecho, derrotamos al Dr. Zombie Y su intento de hacerme dudar de mi taco Usuario Dave Sabes que nuestro viaje por el tiempo tiene más objetivos aparte del taco Supongo que tienes razón, Penny Que también hay que... No sabe ¡Ja! Vosotros no derrotar al Dr. Zombie Dr. Zombie salir a rastras del borde de la destrucción Dr. Zombie volver cuando vosotros no esperar Y traer gran sorpresa Dr. Zombie ahora dejar de hablar de sí mismo en tercera persona ¡Adiós! Se va el Dr. Zombie Se va el Dr. Zombie Y con esto hemos descubierto la perdida ciudad dorada Donde brilla el sol y abundan zombies perdidos Utiliza casillas especiales para conseguir sol extra y demuestra esos buscadores de tesoro ¿Dónde termina su aventura? ¡Ulala! Vamos a reclamar nuestros premiesitos ¿No? A ver, tenemos una cuerda Selga un rotina Un lanza Chirs Una papacaliente Una cebolla aturdidora Tenemos de eventos Bueno, esos eventos me dan... Me dan una pezuñada Y yo creo que con eso... Con eso ya estamos, ¿no? Con eso ya estamos, mis maguitos y maguitas Creo que lo podríamos ir dejando por aquí Antes de entrar a la ciudad perdida ¡Ulala! Dificultad 3 Todavía no incrementa la dificultad Está en dificultad 3 El futuro también Pero ya en la edad oscura comienza la dificultad 4, ¿ah? Y en la playa y en tiempos modernos Nos vamos a dificultad 5 Nos faltan más de la mitad de los mundos Así que tenemos plantas contra zombies para rato Por ahora vamos a mandar, ya saben, los 3 saluditos del video El primer saludo va para Pero madre mía, Willy Que dice Pepe, esperaba que subiera más plants vs zombies al canal Espero que puedas terminar el modo aventura Yo también espero eso, hermano Según saludo para Que emite Que dice Pefavori Esperaba otro videito de esta serie Grande, Pepe Y qué bien que jugaras el evento con más de un minuto de tiempo Y último saludo para Eric Que dice Es raro ver las plantas hablando Son muy divertidos los eventos Ya lo creo que sí, mi hermano A todos ustedes les mando un enorme, enorme Abrazo Ya nos estamos viendo más y más Cuídense mucho Los quiero Chau